amigos bienvenidos una nueva nota hoy buscando carnada acá estamos con mi amigo sandro banal vinimos buscar carnada especial mamá caramelitos solamente una pesca de mojarreras tenemos cuatro mojarreras nada más nos traje otra caña para no ser mentira mentira ya estoy mintiendo ve que yo soy ya por de por sí que me traje me voy a tirar de fondo una línea por la duda que ande el silurín pero la idea es sacar con estas cañas que son largas bastante en cara a sacar pejerreyes chiquitito que hay en esta cava que sabemos que hay pejerreyes chiquitito el tema de encontrarlo va a ser un tema de dónde anda también todos son la altura profundidad todo bueno eso para ver si nos podemos ir a pescar lenguado que ya está moviendo lenguado y no hay pejerrey de carnal está muy difícil conseguir pejerre de carnal el otro día que fuimos ganando te nos salvó sandro que había venido acá entonces bueno vamos a ir ya haciendo la cosa bien y ya te apoya y ya sabe la profundidad bien y ayuda que tenemos viento de frente ven el oleaje pero la caña está al ser larga no es una cortita de pesca entre la tierra así bueno y si no tener que ir allí pero grande valerio el señor valerio toledo gran arquero arquero de la selección argentina de arco y flecha y no trajiste el arco no hay flecha no hay flecha dos flechas tenía y se rompieron croto que hace valerio hoy pagos piranenses hoy pagos piranenses estamos en la zona de género bueno si pescamos el equipo pesado que venía a pescar delfines ya que traemos nosotros desubicado ahora pero tenemos perdón 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 y ahí adentro de comer será el viento en contra con eso en la pera te lo va a poner me dijeron que va a andar si si tu hermano te lo dio a eso sí tuvieron una salida de bomberos hace un rato sentí la sirena así unos pastitos unos pastitos prendido fuego lombrino ajá es bueno con la vida como le da ese golpe muñeca de la vida en familia eso es solo jajaja salta una generación como el ojo azul es negrito claro aveche y bueno voy a armar yo si no no yo quería vete sacar uno pero bueno va a ver tiempo si recién llegamos si llegamos día aventoso pero lindo está lindo de pecho tengo fe que vamos acá lo vamos a ver como lo lo arrimamos para este lado yo no voy a tener que ir del otro pero no creo no creo no creo lo vamos a rima lo vamos a rima está en todo lado está en todo lado pero bueno si el otro día lo encontraste en un lugar en una punta pero estaba primero con la caña grande el otro día así armamos esto y la dejamos con valentino así el costado bueno vale armar la carne grande vueltos y a la media hora de estar acá ahí empezamos con las mujeres y empezamos acá o sea capaz que le rapa no pero lo tenemos ahí con él este lo encontró allá el puntero este que lo trajiste a los golpes contra la ruta tiene una guerra el puntero este la verdad no sé la historia pero fue mala no conocés la historia pero la historia es mala que voy a hacer te pelaron muy poquita lombrilla voy a armar bien Sandro bien mirá lo que son hay que bajar un poquito la bolsa está bien arriba tal tipo que era cuesta no te ría viejo no te ría primero saca algo y después guardiano eso viene encarnadito y un lenguado 2 lenguado 2 lenguado no bueno no fue pero como vienen los buitres te va a caer el agua te va a caer el agua están 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 y bueno vamos a seguir vamos a ponerlo a la sombra y vamos a seguir qué grande ahora sí mirá 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 este elante este es más grande este es ese es caramelo este era la medida este era de la medida de medida para lo que estamos buscando más vale si están buscando mirá 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 tim mirá que es el lenguadito mira lo que es el anzuelo también agarrate más chiquita con chiquita tajate para que el anzuelo y al lado de los dedos nuestros no es nada las otras capturas vamos a meterlo a la sombra pero acá van a saltar ya vamos a encontrarlo esto es muy importante eso me gusta el mate ya están con el mate y nosotros comimos livianito yo comí muy livianito tuve un problemita con la parrilla yo tuve un problemita con la parrilla porque Gerardo me dijo tengo un asado muy bueno pero es gordo me lo mostró el libro, en serio que es bueno pero en serio que es gordo lo puse en la parrilla y me puse a lavar la chata y al rato chumeo así la parrilla y tenía una llamarada que te mandé la ponte y dijo yo iba, no tenía problema no, 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 no lo saqué dejé que se queme toda la grasa que había volcado pero es un poquito se moro chivo medio barbacoa un poquito barbacoa ¿cuánto está decido vos la camada? 200 la pieza 200 la pieza ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? abajo, abajo, abajo abajo el bolso abajo el bolso la 3D la tiré de fondo pero bueno vamos a ver con una lombriz que trajo Sandro unas lombrices para pescar como jarrera dijo Sandro saco una lombrices para pescar como jarrera yo te traigo lombrices para los empresarios porque ya el otro te dijo no me da más no me quiere dar me me esquina dos lombrices y media si y ni me las mezquinas si no los lombrices a lo más triste que vamos y le vamos a pedir la llave del campo y nos las da si ahí si le vamos vamos y le vamos a cartil le vamos a dar vuelta la manga se la vamos a descalzar a la manga buscando lombrices pues nena quiere dar nos mezquina la lombrices no te doy más nos mezquina la lombrices y me dijo no, 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 no sabe lo que es abajo dijo es una maraña claro cuatro lombrices se enredan todo el tarrito era así no te traban los dos dedos si, no, no vos que volcarlo porque no te traban los dedos para sacarla que guapo y hoy no lo tenemos acá lo tenemos que gastar en el video porque no lo tenemos ya lo estamos extrañando le tendría que mandar un mensaje porque no me mandaba el otro día del costillar ajá si, lo tendríamos que mandar del pejerrey vamos a mandar le vamos a mandar una foto del pejerrey el próximo pejerrey se lo dedicamos che, está rimando está rimando lo vamos a rimar lo vamos a rimar doctor 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 mirá la verdad que estamos acá ese es el ideal mirá vos te ponés ahí tiene el tamaño Marcelo es como Marcelo de grande mirá es grande es grande mirá vienen con la salada claro lo que es no depende como la perspectiva no che, ya me perdí la cuenta aquí te voy a sacar ya vas en la cuota hiciste la cuota no, no había falta no había falta no había falta no había falta aparte tomamos la cuota de él ah, hacemos la cuota de él claro, la cuota de él tomamos y la cuota de mi caña de 3D no después de una otra la voy a chumpear ahí estamos a chumpear pero también guarda que por ahí sale bigotín bigotín de abajo sí, guarda él también tiene línea de fondo acá lo has cruzado vos pero no, está acá no sé mirá si está por acá los mayos debe estar con los caballos ya como que era irse de la casa es lo que quería es salir ya está no, no, no era para atrás no se lo creen no se lo creen seguirlo haciendo en una mojarrera es imposible ya eso es imposible es imposible porque el tipo ama a la mojarrera es la mejor no te defrauda nunca está viendo algo ¿eh? ¿eh? y la de 3 tramos ¿qué 3 tramos? ah, la de la enroscada no, porque hace falta larga hace falta larga hoy hace falta larga 4 cañas claro, hace falta más larga está bien voy a encarnar de vuelta yo profundo, Sandro ajá, mirá y más grande mirá donde me tiró la hombría la brazolada de arriba ¿viste cómo las tiró para arriba? este es impresionante este es qué chiquitos son estos anzuelos para encarnarlo lo complicado es complicadísimo para encarnar esto con las lombrices que sacaste vos ahí está con las lombrices que sacaste vos mire, las tengo le estoy dando bien de comer yo agrandote te aviso andá preparando dice acá el grandote el carilú la próxima yo no toco la soga porque se lo ato al trailer y él lo saca a la rastra pero va después trabajo para el pobre Rubén muy interesante si no vieron el video de Rubén arreglando el carilú véanlo yo que he trabajado con fibra chanchamente aprendí un par de cosas que la voy a aplicar por ejemplo yo lo cortaba con la tijera claro el borde siempre te deja después te hay que masillar un despelote él ya lo desmenuza todo y lo deja mirá que pavada mirá que quilombo me hizo mirá que quilombo me hizo que quilombo me hizo y te lo enredó en un tiro en un tiro y no sacó nada seguí con el mate estaba bien con el pescando de fondo me soltó pero en la tierra que maestro se tiró al agua casi se tiró al agua lo que largás ahora no no largás largás te lo agarro bien ay 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 se me escapa a mi no no si te escapo me tiró al agua sacátelo se me escapa bien genio este es otro lenguado se fue en el aire dio tres vueltas carnero y cayó ahí al borde y lo agarró el tipo que grande lo aseguró lo aseguró lo mandó para el potrero lo mandó para el potrero para asegurarlo sacate yo todavía tengo el otro y ya agarraste ese maestro trae que llevo los dos la lombra la mandó arriba el nylon trae 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 que lo es la altura es la altura si donde le encontró la altura mirá que lindos bien ahí mirá la enredada que le pegaste no tiré no tiré bien Sandro Sandro ¿se te cortó la mojarrera? ahí se le capó ahí se le capó ¿se te cogió la mojarrera? mira ¿cómo estás? en la profundidad en la que está en la profundidad justa es la del a ver ¿a cuánto estás? hay que ponerle ¿a cuánto estás? a dos cuartas bueno vamos a darle ¿qué pasa al fondo? ¿cómo está? está tranquilo está tranquilo el fondo ¿no? estamos trayendo para acá ah bien bien los bagres vienen despacito ya se decía se me llenó la mano de PG Reyes por mirar nomás Sandro había uno que no le teníamos fe cero fe le teníamos y mirá Valerio de fondo se sacó uno y el tamaño ideal está muerto a cerrar se nota que estoy sorprendido ¿no? sí te esperabas acá cualquier cosa pero de chapa traías una bolsa enganchante así una resistencia como que traía una bestia no le vas a quebrar el cogote mirá que ese espectacular ay que no se te escape con el trabajo que te dio fue una pelea yo pensé que te reventaba el reel mirá 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 cómo va se va sumando guarda eh guarda que se van sumando ya hay varios ya más de una docena ahí no va a alcanzar azúcar Sandro vamos a tener que comprar ahora impresionante la mugre que apareció acá estaba limpito esto ¿quién empezó a remover el fondo? ¿quién anda removiendo el fondo? hasta una bolsa sacó ahora hay gente sucia ah no puede volar esto está cerca del basurero puede volar mugre pero hasta una bolsa sacó el tipo no pero acá todo esto esto no es mugre de la gente este es mugre de mugre de mugre de mugre hermá juquito pastito boludeces pero se nos vino todo acá el rincón este Sandrito bien ahí con otro ya ni lo filmo el tío podrido sacó 400 pescados yo saqué de fondo ¿quién fue el único que pescó de fondo? Valerio bien vamos macho ya pescate yo estaba yo ya estoy vamos ¿cuánto querés saca vos? uno ya está yo vine a pescar mirá otro más hijo de puta uno atrás del otro saca pero sumalo sumalo uno adelante el otro para que sean uno ¿qué pasa si encarnás con dos para el lenguado? debe andar son chiquitos este no este anda bien pero ese ese chiquito capaz de poner dos chiquitos y mira que no va a servir calcula que va a todas las casas de pesca y no hay no hay esto lo ponemos en una bandejita de esa con film arriba y salimos en una heladerita de casa de pesca vendemos a no a ver a esto ¿qué preferís? nada eso olvidaste más vale aparte es bueno muy bueno los que llevamos el otro día con el grandote que habías pescado vos dijo el grandote me llama y me dice che loco va a tener que suspender la salida y se recorrí todo y si no no conseguí pejerrey dame cinco minutos ¡Sandro! así que bueno ahí nos salvó la salida y macho levantate cinco más o menos hasta arriba del agua dale dale que los tenés ahí los tenés ahí vos seguilo a Sandro donde Sandro tira seguilo a él que sabés que él saca se va atando toda la vuelta por el borde ese los dos están acostados ahí no, no si los dos allá hay dos allá hay otros dos y acá viene otros dos está funcionando el pesquero si cobramos entrada no queda nadie ni los pescados y cuando venga el dueño tampoco no, yo una vez vino yo estaba una vez yo viste lo veo entrar estaba solo y luego dos veces vino quitando yo acá una vez yo estaba probando un kayak en el medio pero me había dado permiso para andar en calle y viene y se apoya ahí en un palo hacía un frío era en esta época más o menos en primavera pero hacía un frío a la mañana temprano y se apoya ahí y en vez de decirme buen día dice che loco ¿qué pasa si te caes de ahí? nada nada le digo yo me subo a ver y yo no me quería mojar pero era que me había dado permiso entonces agarro y me tiré al agua y calcula que nunca me subí tan rápido no me mojé sí reboté en el agua y me caí otra vez arriba del kayak y dice ajá mirá vos te subí bueno voy a recorrer las vacas dijo y se fue y otro día yo estaba pescando solo acá y me hace señas de allá va entrando y me hace señas yo ¿qué le pasará? digo voy a ver no le había pedido permiso y estaba como ahora de contrabandieli y me dice loco no me ayudá a curar un ternado todo gusanado bueno sí le digo que voy a hacer así que terminé ayudándole a curar un ternado a gusanado pero es un fenómeno el dueño acá con lo de pirán con lo de pirán no tiene problema algún cuento siempre algún cuento el día que vino y nos dice un cuento que había un bagre acá dice que en el arroyito que sale ahí y dice para hace muchos años que lo habían querido sacar dice un montón de veces y si no cuando estaba ahí les cortaba y se iba les cortaba y se iba y un día puso un anzuelo uno dice con un alambre y agarró y el otro día vino y le enganchó a la cincha de caballo y lo sacó diez anzuelos clavón en el hocico tenía dijo lo que no era grande el bagre lo que no era grande mirá el pajarraco se levantó el más lindo entonces se lo levantó el pajarraco y se lo llevó no había traído el arco si no tenés flecha tenés razón te sacudió con el arco la otra vez compraste en Malpuba ahora compras acá se me desmoronó esto casi me maté estaba acá pisé che pisé acá yo lo vi como vaca mal caída con la pata así así quedó decotado dejé este arriba del bolso caí bueno vamos a cambiar de point vamos a cambiar de point vamos para la otra la otra punta la otra sección acá hace frío acá si acá está pegando allá va allá del caribe no pero en la barranca el viento nos repara me da miedo subí ahora seguílo del viejo llamame a los bomberos me pese que algo caro una línea alambrao a esta cara una línea alambrao yo voy a tirar ¿dónde vas a estar tirando acá? todo acá este sector yo voy a tirar para allá ah pará pará que tira que es me voy a tirar tirá porque de acá que tire está preparado y si recién hizo así para tirar y todo lo que pasa pero ya se le desarmó todo me voy a tirar yo a ver cómo es aflojate el pick-up vale juché impresionante y ahora dónde lo prende al bolso al bolso si se lleva al bolso se lleva al bolso ay se me lleva al bolso y vamos a estar acá no creo que sea si no va a ser tan bruto no voy a ser tan desgraciado que se me lleve el bolso lo ponía ahí ahorita ahora sí ahora sí vamos a mira 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 la cámara ahhh acá está un poquito más abajo está un poquito más abajo está planchadito nos vinimos para este lado porque la verdad teníamos frío si estaba molestito en la trucha está y acá estamos más abajo mira el remolino que te hicieron ahí un poquito más lejos acá y si no acobachar allá abajo como las nutrias en el pocito estamos buscando y por supuesto que esta remera está arriba viste desubicado el que más frío tenía está arriba venía abajo te vas a morir ahí arriba si dale al hospital derecho va ahí tenés cuidado cuando sepa atrás está al alambrado ay estuvo me cruzó el otro ah ya estoy acá nada ahí está ahora sí ah bueno pero están 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 son igual de grandes sí bueno pero que lo que venimos a buscar peor están aquí están todos sentados esperando el grande no acá no qué grande esperando el grande pasando la tarde pasando la tarde no hay alguno que vienen y se enojan y se enojan cuando no pescan cosa que nosotros no hicimos jamás de enojarnos el del medio que está solo de gorrito está buscando grandes ¿quién es? ¿cuándo amigo? sí ah claro ahí busca grandes se lo viene después hay una colección de autos allá afuera sí, hay varios no, no Sandro está endemoniado la línea está endemoniado le voy a copiar la altura pero ¿sabes qué? pero no pero no pero no que fenómeno ahí está para copiar la altura viene ahí al tema ¿dónde los vamos a dejar ahora? bueno ahí abajo del bolto abajo del bolto el otro ya los guardamos ¿eh? no, no le va a quebrar el cogote no se quiebra el cogote le sonó toda la cervical al pecado tenés que llevarlo al masajista te encarnás un enclamamiento un trabajo de quiropráxia va a tener pobre bien Sandro no podía ser que no lo saque estaba boludeándolo ya estaba haciendo el rinraje el rinraje no, es lindo es lindo lindo, me gusta mirá, mirá otro mirá, mirá ah, bueno impresionante impresionante no les puso el bolso arriba ya cayeron al agua cuando llegó abajo el bolso si no se pegan a los altos 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 caen al agua de vuelta y lo pescá de vuelta y otra vez así es un círculo vicioso no salís mal no termina más bueno, voy a tirar agua no, no, no no, no, voy a tirar agua no, voy a tirar voy a pescar pero estás muy al borde vos loco te informo que ahí no haces pie ahí debe haber 7 metros por lo menos ahí mínimo sí no se pie bueno, si hay un metro y medio ya no se pie pero no, sí, con el campo pero con 7 peor va dijo Alberto Loiza cuando le fue a decir para hacerla más honda la cava del campo de él estaba en 10 metros ponerle y le dijeron Alberto no, no encontramos tierra buena la vamos a tener que hacer más honda dice si yo en un metro y medio me ahogo dijo qué me importa que haya 10 o que haya 15 que onda eso también pero esta es una de las más honda acá de la zona sí, esta es la más honda de ahí se cayó un tractor cayó un tractor de ahí y tres vueltas de donde llega abajo no, rebotó pero se arqueó la caña con ese este es el carabelito ese que hace falta este es el carabelito ese que no se te escape mirá, ponelo en la mano es el que hace falta mortífero ese este que va ese que va mirá que brillo ya tiene color de pejerrey todo sí, nada, ese ya es pejerrey bueno, vamos a seguir y saben que Valerio tiene un pescado enganchado a ver, vamos a ver porque le trajo la línea la línea de flote la línea de flote le trajo a ver ah, pero nada, que ese pescado te trajo la línea pero yo que le dije nada, nada pará, pará, pará es el conturbo porque no le puede traer pescado ese en la línea pero yo le dije ¿tiene un pescado o no? sí, vos dijiste que tiene un pescado un pescado pironense molesta el pescadito porque mirá lo que es pescado y te trajo la línea de tres bollas con puntero sí, y de mar sí, sí me dijiste vos sí, sí, vos viniste con equipo de otra cosa pero pescaste y de fondo y de flote y al arroque lo agarró bien no está robado no digas nada está robado está la manija no tenés vergüenza no podés decir que no está robado está de abajo está enganchado pobre bicho no, acá come la silla come con la gaya qué buen acero yo voy a levantarla de fondo mía por la duda no sé no queda más ¿de qué? no, no acuso nada todavía no, no, pero ahora vamos a levantarla tenemos varios ya ¿eh? ¿cómo tenemos el...? oh, hay un montón nos retiramos totalmente victoriosos totalmente victoriosos la pesca dedicada a mi amigo y que no se pasó nada de frío tú, loco no siente los brazos sí, no siente los brazos porque es lo que le temblaba la pera jajajaja qué pescadores qué pescador dijo pescador amigo el doctor pare, la extrañamos la extrañamos che, bueno nos vamos linda pesca que hicimos acá estábamos viendo al gran picho picho se te estaba lloviendo un poquito por ahí, ¿no? ¿qué le puso este animal? cemento un balde concreto un balde concreto le pusiste picho qué grande qué grande picho se le cierra los espejos picho no tiene nada más que para venir a pescar así que es demasiado bueno, nos vamos chao genio subíte estás congelado vamos vamos a estar congelado vamos a poner esto en azúcar ajá qué pasó otra vez el basurero prendió fuego van a tener trabajo tenemos trabajo dentro de un ratito la sirena para eso bueno nos llaman por el grupo cerrado che, sí porque ayer estaba el pueblo tapado de humo sí bueno, pero está para el otro lado no jodas dejen lo que se queme gente ya está tenemos carnada para el lenguado esperemos que ahora rindan le vamos a poner un poquito de azúcar al freezer guardadito y hasta la próxima y hasta la próxima nos vamos a pescar lenguada chau